Soy de cerro colorado donde no sabe llover Y andela y despasa el río cuando le da por crecer En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos Martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico Pasaba un chengo cantando en una chata carguera Y la muliva pensando pucha que vida pulera El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastré Pide que salva par gatas y eran del número 10 Me fui para Tacuillaco a comprar un marchador Y me traje un saino flaco, peticito y roncador Aguale de un garabato que se estaba por secar Y me ha pagado con flores que alegran mi soledad De la mañana a la noche cantaba un chango en los chullos Y según me han noticiado se había tragado un joyullo Chacarera, chacarera de mi cerro colorado Al mozo que está bailando lo voy a elegir pa' cuñao Chacarera, chacarera de mi cerro colorado Chacarera, chacarera de mi cerro colorado Chacarera, chacarera de mi cerro colorado